Tú no eres famoso, tú eres conocido Tú crees que es lo mismo, no es ni parecido Entre risas, abrazos y mucho ruido Brindándoles escuchos desde el camerino Como la sala entera grita mi nombre No paso de moda como Converse Ayer me dijiste quiero verte Vamos donde quieras bebé, dime dónde Escucha lo que digo He subido pero no se me ha subido Si no te lo crees pregunta a mis amigos Pregúntale ángel, pregúntale al chopo Sonrío cuando pienso en tu foto Como si me hubiese tocado la loto Todo lo que pasa no es real, lo noto, no Estoy más de lo que pido Oye Kinder porfa te importa una foto Hacemos lo que quieras, no me importa loco Tranquilo, no hay prisa Me echo más fotos que la torre de Pisa Y siempre con cariño, con una sonrisa Qué asco le tengo a los aires de grandeza Los que se creen algo a mí me dan pereza Yo no soy artista, a mí no me interesa No pierdas la simpleza como dice Lucas Desargo de tu mente, soy como una copa Saca ya ese tema que al final caduca En esta vida hay que ser bueno y uno jode Ole, Manuel y Lole, todo es de colores Dora Blas de siempre fuimos los mejores Mucho mono y mucho estilo, mucho love Aunque hay alguno por ahí que eso le jode El que quiera llorar que se desahogue Suave, lento, disfruta del momento Que las palabras se las lleva el viento A mi ex le digo que lo siento Y que todavía está su culo marcadito en el asiento Me queda un porciento Y no voy a gastarlo con lamento Ni pérdidas de tiempo Me voy con la que junta Coca-Cola con Mentos Con la que grita como un Paulini dos tiempos Yo sé meterme dentro Tardo poco tiempo Mami, porque tengo el mapa de tu cuerpo Y dentro hago conciertos Yo sé cómo hacerlo Ven, podemos ser dos Guarros como cerdos Flechas de cupido Pero muy pocos aciertos Noto las que tiro Son con los ojos abiertos A veces me encuentro contigo por el desierto Pero desaparece cada vez que me despierto Están los pa' perrear Ni pa' perra ni pa' perro Es pa' que la pongan en el día de mi entierro La meto cuando quiero Tu pistola tiene anemia Porque tiene poco hierro Volumen 2 Ey, ey, ey Algunos me piden Que yo me retire Que mi tiempo ya pasó Que me tire Y otros me piden Que yo nunca pare Que yo pare, que impare Que lo mate Uh